Música Acá en Tiempo Real te hemos mostrado a vos como es que el barrio Siloe avanza, participa culturalmente y definitivamente construye paz Arte al Muro es una iniciativa que se une a esas actividades de hacer paz en tiempo real Música Música Si mi gente Arte al Muro Pintura de la Lata 5 se viene con toda, es el festival de artistas urbanos, nacionales, internacionales, locales a colaborenos con la pintura, con el rodillo, con la seguridad, con la guapanera, con la escalera, con el andamio Música El festival nace de una necesidad que tenemos los jóvenes de la Comuna 20 y es mirar más los estereotipos que hay hacia nosotros por ser habitantes del barrio Siloe Música Y más ustedes que saben que la Comuna 20 en Cali y a nivel mundial es uno de los barrios más conocidos por todas las cosas negativas que la gente muchas veces enmarca de nosotros Cuando la gente se integra a nuestro barrio se aprende a conocer un contexto diferente de lo que nosotros acá vivimos, pensamos y queremos con nuestra comunidad Música El arte a veces como que a este tipo de espacio, a este tipo de territorio no es tan accesible Hay muchas carencias en estos barrios, los niños o los pelados no tienen muchas oportunidades Una de esas para mí fue digamos el mural, yo vengo de aquí del barrio, yo soy nacido, crecido y criado en el barrio Aquí la temática que estamos dando es educación por medio del arte Creo que dando un buen mensaje en ese muro podemos contribuir Es la apropiación del espacio, es el sentir del pueblo y es algo que les llega porque es una herramienta popular Hay chicos que tienen otras actividades que no son muy buenas para ellos Entonces pues si uno les enseña a los chicos acerca del arte, entonces ellos ya como que van cogiendo otro rumbo Y pues se interesan mucho, mira, a ellos les gusta mucho la pintura Eso es lo que estamos ahorita haciendo con los muchachos, sembrando como esa semilla, replicando eso Que ellos vean, que ellos digan, ay yo quiero la brochita, yo también quiero pintar, ay yo quiero como manejar ese aerosol, que es eso Todo esto lo vamos a visualizar de forma diferente y la gente empieza a sentir que en siloes hay gente que quiere salir adelante Hay gente que le está apostando a algo totalmente diferente Aquí está el artista, aquí está la persona ayudándole, aquí están los muros, los artistas vienen, la comunidad coloca el sabor La comunidad coloca la olla comunitaria, la comunidad coloca lo que es la alegría, la comunidad coloca lo que es el entusiasmo La comunidad coloca pues todo eso que es en los barrios popularmente Mejor dicho, esto es una bacanería, es más de decirlo, es como de vivirlo Ya cuando uno lo empieza a desvivir, entonces uno dice, oh, que presión tan berraca Pero pues ya cuando uno ve que esto es gratificante, que esto le alimenta el espíritu Uno de todo corazón lo hace ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!